Uno es Nery Domínguez y queríamos también mostrarles algo que tiene que ver con Nery Domínguez y su lugar en la mitad de la cancha, miren, los Nery, exactamente. Sí, pero Nery, este Nery Domínguez a mí me sorprendió, no lo tenía, yo lo vengo, te lo decía fuera de cámara, lo asimilo mucho a los antiguos números 5, Checho Batista que la agarra para un lado, la cambiaba de lugar, que se ha perdido un poquito todo eso, porque bueno, porque ha cambiado el juego y porque han buscado otro tipo de 5. Más moderno, ¿te puedo nombrar un Checho 2.0? El Lobo Ledesma, de la misma escuela. Oh, claro, exactamente. De la misma escuela. Sí, 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 perfecto, perfecto, sí, más bien. Y me ha sorprendido Nery Domínguez, no esperaba, lo tenía más como tirado más a la derecha. Como un acompañante, ¿no? Exactamente, la verdad a mí me ha sorprendido. En este Racing... Me ha sorprendido no solo por el juego, sino porque lo ha prestado Independiente. Sí, es cierto. Es lo que me ha sorprendido. Sí, es cierto. En este Racing, en el que además me parece, Vero, vos lo nombrabas a Nery Cardoso, los dos mediocampistas del eje, Nery y Nery, son muy importantes porque vos podés caer, le pasó a Racing contra Bel. Es muy fácil en la tentación de tirarle la pelota a los tres de arriba y que se arreglen como puedan. Y cómo la deben pedir, ¿no? Y cómo la deben pedir. No, los tres de arriba. Y soportables, ¿no? Y soportables, sí, me imagino que sí. Claro, pero Racing tiene esto, míralo a Nery. Clásico mediocampista central, parado por detrás de la línea de los delanteros. Cabeza levantada que no es fácil. Pausa al espacio para el lateral derecho, salvia. ¿Vieron el gesto? O sea, hacía mucho que no me veía. Mirando atrás, mirando a los dos costados. La estampa del centro-haz. No, el centro-haz. Sí, sí, sí. El viejo centro-haz. Tenía miedo de decir una cosa así porque iba a sonar muy antigua. Me la completaste, ¿no? Fuiste vos, no fui yo, ¿eh? Me la sacaste de la boca. Pero está bien, está bien. Son cinco que demuestran que el fútbol es moderno y es clásico. Sin dudas. Es todo. No va a cambiar en muchas cosas. Es todo. Y además que existen jugadores que juegan en varias posiciones y hay otros que son especialistas. Sí, más bien. Y que ahí está la gracia. Y que todo vale. Y que todo vale. Y que todo vale.